Iria Santiago Cuando llegue la luna llena Iria Santiago En un coche de agua negra Iria Santiago Tantarán los techos de palmera Iria Santiago Cuando la palma quiera ser cigüeña Iria Santiago Cuando quieras el medusa el plátano Iria Santiago La rubia cabeza de Ponceca Iria Santiago Con el rosal de Romeo y Julieta Iria Santiago De papel y plata de moneda Iria Santiago O Cuba O ritmo de semillas secas Iria Santiago O cintura caliente y gota de madera Iria Santiago Arpa de troncos vivos Caimán Flor de tabaco Iria Santiago Iria Santiago Iria Santiago Iria Santiago Siempre dije que yo iría a Santiago Iria Santiago En un coche de agua negra Iria Santiago Grisa y alcohol en la cruedad Iria Santiago Coral en las tinieblas Iria Santiago El mar ahumado en la arena Iria Santiago Calor blanco, fruta, muerta Iria Santiago O bovinos de cor de cañavera Iria Santiago O cintura caliente y gota de madera Iria Santiago 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.